Y el presidente de la Nación anunció la reforma en las Fuerzas Armadas. A ver, ¿qué quiere que le diga? Está bien, vamos a tener 10.000 efectivos de fuerzas rápidas para movilizarse. Si tenemos un problema de guerra con los vecinos, 10.000 soldados no cubren nada. Malvinas tampoco podemos hacerlo. Está bien, es mejor lo de ahora que no se pueden inmovilizar porque no tienen nafta. Y si vamos a tener 10.000 soldados de fuerzas rápidas moviéndose por todo el país, más vale que le den autos que funcionen y un poco de combustible. Está bien, agua y comida la conseguirán en un supermercado, ¿qué van a hacerle? Las armas, y bueno, si mandamos a Malvinas soldados a Malvinas con redes para protegerse de los mosquitos, podemos cometer ese error nuevamente. Lo que hay detrás de todo esto es un gran negocio inmobiliario, digámoslo así. Van a vender un tercio del campo de mayo, que son tierras maravillosas para el desarrollo de unas muy buenas torres. Alguien va a ganar muy buena plata porque se puede potenciar. Algunas partes en el interior del país, algunos regimientos que quedaron enclavados en medio de ciudades también, van a servir para poder ser visitados. Y se dice que eso va a ser utilizado para reformar las fuerzas armadas. ¿Será así o no? La verdad, las fuerzas armadas como estar no sirven, como van a estar tampoco, porque Argentina hoy no puede defenderse de ningún enemigo. Y pelear contra el narcotráfico o pelear contra el terrorismo requiere más de inteligencia que de soldados en la calle. Lo que esto va a permitir es, básicamente, cuando se organice el G20, hacia finales de año, que el gobierno pueda, en caso de que las manifestaciones sean demasiado grandes, como ocurrió el año pasado en Frankfurt, llamar a las fuerzas armadas para que ayuden a las fuerzas de seguridad, para que no las... Acajotazos, le dejo la palabra que usted quiera, la pone adelante, y no las corran como los corrieron con cañas y bengalas en la plaza de los dos congresos en diciembre pasado. Negocios y el G20. El resto es pura espuma.